Cuando nací mi madre dijo que la noche iluminó Que el tiempo se detuvo cuando mi cara por fin miró Los dolores del parto se le olvidaron cuando me vio Que me puso en su pecho y así mi llanto se terminó Cada vez que se acuerda de ese momento aparezco yo Y con mi memoria viva, tesoro de mi canción Yo tejo recuerdos, palabras sueltas, casos de amor Historias perdidas que mi familia trenzan mi voz Cuando mi padre iba a inscribirme en el registro social Había tanta gente en la fila que se puso a pensar Mi nombre repetía en silencio solo con su emoción Y distraído no se dio cuenta, el turno se le pasó Tengo que hacer de nuevo la fila, pero no le importó Y con mi memoria viva, tesoro de mi canción Yo tejo recuerdos, palabras sueltas, lazos de amor Historias perdidas que mi familia trenzan mi voz La 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 y la 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 y la 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 Y con mi memoria viva, tesoro de mi canción Yo tejo recuerdos, palabras sueltas, lazos de amor, historias perdidas que mi familia piensa en mi voz. Y ahora que un hijo llega a mi vida entiendo mejor.